hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura sepeda de méxico y el día de hoy les tengo un vídeo increíble es este chale hermosísimo que me encantó tejer para ustedes quiero agradecerles a todas por estos bellos comentarios que siempre me ponen y que me siguen en todos mis vídeos y me regalan online pero quiero invitar a todas mis tejeamigas que por primera vez me están viendo a que se suscriban que me regalen un like que comenten y que compartan este vídeo no se les olvide activar la campanita bueno pues ahora sí cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos quiero decirles que este lindo chal tiene unas puntadas tiene granis en la espalda y también en las en los frentes como ustedes ven está muy bonito en la parte de atrás son nueve granis y en los frentes son tres de cada lado luego llevamos una linda puntada como de panar en tono y en otro quise combinar para que hiciera una bonita combinación y al final los flecos bueno pues espero les guste y ahora sí comenzamos los materiales que vamos a ocupar para este chalo ensamble vamos a ocupar de este estambre cada ovillo cada bola es de 250 gramos es un grosor medio me encanta ese estambre porque es muy torcidito y queda muy bonita la puntada y vamos a ocupar un ganchillo del número tres y medio cuatro dependiendo como tejamos y bueno pues cuanto antes de los pasos y empezamos vamos a iniciar tejiendo cuadros y vamos a iniciar tejiendo por el centro de los cuadros vamos a tejer nueve cuadros para la parte de atrás de nuestro char y luego vamos a llevar unos más para la parte de enfrente vamos a tejer 1 2 3 4 5 cadenitas cerramos en círculo tejemos una cadenita y vamos a tejer dentro del círculo dentro del anillo vamos a tejer 12 medios puntos no cuenten la cadenita de inicio como uno eso nada más es para empezar aquí ya llevaríamos 3 3 4 5 van a ir apretando 5 8 11 y 12 puntos cerramos con un punto deslizado y ahora vamos a tejer con el color claro si ustedes quieren pueden invertir los colores es dependiendo usted de su gusto yo puse el oscuro en el centro para que diera un poquito de profundidad agarramos nuestro color siempre hay que amarrar muy bien con nudos y vamos a dejar nuestro hilo oscuro y vamos a empezar a tejer con el claro fíjense vamos a tejer una cadenita y jalamos aquí en este punto vamos a tejer 1 2 1 4 y 5 sacamos y cerramos y ahora 5 cadenitas 2 3 4 y 5 nuevamente dejamos un punto y en el que sigue es 1 yo los quise hacer cortitos para que se vieran como unas bolitas y 5 cadenitas 1 2 3 4 y 5 nuevamente dejamos un punto y en el que sigue y los quise hacer cortitos para que se vieran como unas bolitas porque luego este punto piña se hace como un poquito más larguito pero yo lo quise hacer cortito para que se vea bien bien redondito así de esto nos vamos a seguir tejiendo hasta tener 6 miren cuando terminemos la vuelta vamos a tejer un punto deslizado arriba del primer punto piña ahora vamos a dejar el color claro y tomar el color oscuro nos va a ir quedando así por atrás el hilo pero no se preocupe no se va a ver mal ahora vamos a tejer una cadenita de inicio vamos a tejer un medio punto arriba del punto piña de la bolita y sobre la cadenita vamos a tejer apretaditos 5 medios puntos 2 3 4 y 5 y así nos vamos a seguir toda la vuelta 5 puntos y arriba del punto piña un medio punto y nuevamente sobre la cadena 5 puntos 1 2 3 4 y 5 y así nos vamos a seguir toda la vuelta 5 puntos y arriba del punto piña un medio punto al terminar la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado y miren vamos a tejer arriba de cada espacio vamos a tejer un abanico el abanico lo vamos a tejer de esta forma hacemos lazada y nos vamos al centro de nuestro espacio y vamos a tejer dos puntos altos de dos sacadas y luego vamos a tejer cuatro puntos pero los vamos a tejer de tres sacadas para que nos queden un poquito más largos 1 2 2 3 y 4 luego tejemos del dedo sacadas 1 2 1 y 2 tenemos en total fíjense dos puntos cortos luego tres más largos cuatro más largos son seis y dos serían ocho prendemos con medio punto arriba del medio punto que está arriba del punto piña y volvemos a empezar lazada dos puntos altos uno y dos ahora de tres a cada sacamos uno dos y tres uno 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 tres se fijan cómo queda más larguito cuatro y ahora de dos a cada uno y 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 uno a mí siempre me gusta poner una vuelta de medio punto para que quede como que más reforzadito nuestro cuadro porque hubiéramos podido haber hecho los abanicos sobre las cadenas grises pero como que quedan más remarcaditos y así antes hacemos esta vuelta de medio punto sí entonces vamos a seguir tejiendo y al final tenemos que tener seis abanicos al terminar la vuelta unimos con un punto deslizados y fíjese ya como nos queda quedando muy muy lindo entonces ahora vamos a deslizarnos con este mismo color nada únicamente dos puntos uno y dos cambiamos cambiamos el color cambiamos el color cambiamos el hilo claro y vamos a tejer uno dos tres cuatro y cinco cadenitas y prendemos aquí dejando dos espacios nuevamente cinco uno dos tres cuatro cinco dejamos dos espacios y prendemos cinco cadenitas uno dos tres cuatro cinco prendemos y así nos vamos a ir toda la vuelta si se fijan arriba de cada abanico se prenden dos veces si al terminar la vuelta miren nos va a quedar de esta forma unimos con un punto deslizado tejemos una cadenita para cerrar la vuelta y vamos a tejer sobre nuestra cadenita nuestro arco vamos a tejer cinco medios puntos sin antes iniciar tejiendo el medio punto del medio luego 5 1 2 3 4 5 y el que va arriba del medio punto ese no se cuenta vamos a tomar esta parte de acá nuevamente 5 1 2 3 3 4 y 5 y así nos vamos a ir toda la vuelta 5 medios puntos y uno en el centro 5 medios puntos y uno en el centro toda la vuelta miren ya terminé la vuelta voy a cerrar con un punto deslizado y vamos a tejer el mismo abanico que tejimos aquí con el color oscuro lo vamos a tejer acá arriba se acuerdan eran dos puntos de dos sacadas sacamos dos y luego dos ahora cuatro puntos de 3 1 2 3 y 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 9 10 9 10 9 7 10 10 10 11 10 12 11 Ahora aquí ya rematamos con un punto deslizado y vamos a cortar este color claro que ya este ya no lo vamos a ocupar más para ahorita para terminar el cuadro, porque ahorita se ve como una flor, pero ya en las siguientes vueltas ya vamos a tejer para que se haga un cuadro. Miren qué bonito se ve. Ahora vamos a iniciar tejiendo aquí arriba, subimos nuestro hilo en la parte del centro y tejemos tres cadenitas, una, dos y tres. En el mismo punto vamos a tejer una hojita, fíjense, dejamos uno, dos y lo dejamos en espera. Uno, dos y lo dejamos en espera, cerramos y tres cadenitas más. Nuevamente, vamos a tejer de esta hojita, vamos a tejer tres en este mismo punto y estas son las que van a formar la esquina del cuadro. Dos y tres. Vamos dejando en espera, acuerde, sacamos uno y dos. Cerramos y tres cadenitas más. Nuevamente otra hojita. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Prendemos en el centro. Una, dos, tres, cuatro. Cinco cadenitas. Prendemos en el centro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y repetimos hojitas. Y miren, si se fijan, vamos a tener hojitas, tres hojitas, tres hojitas y dos prendemos. Tres hojitas y dos prendemos. Siempre vamos a llevar cinco cadenitas y ya con esto vamos a remarcar bien un cuadro. Bueno, miren, ya tengo mis cuatro esquinas, prendí dos veces y hojitas, dos veces y hojitas y así para formar el cuadro. Ahora aquí unimos con un punto deslizado y vamos a tejer una vuelta de medio punto. Es una cadenita y vamos a tejer un medio punto aquí en el punto para salir. Y luego vamos a tejer aquí, uno, dos y tres. Arriba de la hojita un punto. Y luego tres. Uno, dos y tres. Y arriba de la hojita uno. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y arriba del medio punto uno. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, cuando terminemos toda la vuelta son cinco medios puntos. O sea, aquí son tres y tres. Y luego un medio punto arriba de cada punto. Es uno arriba de cada hojita, uno arriba de este medio punto, de este. Y así terminamos toda la vuelta y ya nos remarca más lo que es el cuadrado. Bueno, ahora vamos a terminar con dos cadenitas. Y vamos a tomar un punto por enfrente para tejer como si fuera resorte. Y un punto por atrás. Un punto por enfrente. Y un punto por atrás. Y luego aquí vamos a tejer en el centro. Vamos a tejer dos puntos altos. Dos cadenitas. Dos puntos altos. Y volvemos a empezar. Un punto por enfrente. Y un punto por abajo. Un punto por enfrente. Y uno por abajo. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Acuérdense en las esquinas. Vamos a tejer abanico y todo lo demás. Uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba, por abajo. Hasta terminar. Miren, ya terminé la vuelta y tengo esta esquina, esta esquina. Entonces, ahora vamos a volver a tejer otra vuelta. El punto que está por arriba lo vamos a tomar por arriba. Y el punto que está por abajo, por abajo. Aquí vamos a iniciar con el punto por abajo. Tres cadenitas. Y ahora el punto que está por arriba lo vamos a tomar por arriba. Por abajo. Por arriba. Y así nos vamos a ir hasta llegar a la esquina. En la esquina vamos a volver a tejer lo mismo que tejimos en la vuelta anterior. Y así nos vamos a ir hasta llegar a la esquina. Un punto por arriba. Y un punto por abajo. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Y esto sería ya la vuelta final de nuestro cuadro. Vamos a tejer otro completamente igual. Y nos vemos en la última vuelta para que les enseñe cómo se unen. Miren, ya tengo mis dos cuadros y uno de ellos todavía no terminó la vuelta. Entonces aquí en una de las esquinas nada más vamos a tejer los dos puntos altos, una cadenita y vamos a unir acá. Unimos acá una cadenita y seguimos tejiendo. Y al mismo tiempo que vamos uniendo, vamos a ir tejiendo. Y llevamos dos. ¿Al qué punto que está por arriba? Por arriba. Tres. Cuatro. Y cinco. Para empezar vamos a tejer cinco puntos altos contando los dos de inicio, los dos de la esquina. Y prendemos. Dos, tres, cuatro y cinco aquí. Con un deslizado. Y ahora vamos a tejer seis puntos altos. Acuérdense el que está por encima, por encima y el que está por abajo, por abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Dos, cuatro, seis. Y volvemos a unir aquí. Y así nos vamos a ir tejiendo seis puntos y vamos a unir seis puntos y vamos a unir. Aquí ya tengo unido el cuadro. ¿Ya vieron? Las uniones. Vamos a hacer. Para los frentes vamos a hacer dos tiras con tres cuadros cada una. Y para la espalda vamos a hacer un lienzo grande que sea de tres por tres. Va a ser un cuadro grande. Miren, este es el lienzo que va a ir en la espalda. Si ustedes se fijan es un cuadro de tres por tres. Son nueve cuadros. Esto es lo que va a ir en la espalda. Esto lo vamos a ocupar para la parte baja de la espalda. Para la parte alta. Ahorita vamos a partir tejiendo de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Vamos a poner una puntada bonita. Acordándonos que al final de las tiras van a ir los tres lienzos. Los lienzos que hicimos con tres cuadros. Acuérdense que hicimos estos de tres cuadros que son para los frentes. Bueno, voy a empezar a tejer de aquí hacia acá. De aquí hacia acá. De aquí hacia acá. Una tira. Ahorita les digo qué puntada y cuánto vamos a tejer. Miren, antes de empezar la puntada. Quiero decirles, mide de ancho para aproximadamente 55 centímetros de ancho por lado. Acuérdense que es un cuadro de tres por tres. Bueno, ahora sí ya voy a empezar a tejer. Esta parte de acá les voy a enseñar cuál es la puntada. Miren, vamos a iniciar tejiendo. Si quieren ustedes pueden poner el fondo en el color oscuro o en el color claro. Yo para que me alcance voy a poner un lado el fondo en color oscuro y el otro en color claro. Sí, ahorita les voy a enseñar cómo. Fíjense, es una cadenita y contamos uno, dos, tres, cuatro. Y en el quinto vamos a tejer un punto alto. De tres sacadas. Una cadenita, un punto alto. Una cadenita, un punto alto. Una cadenita, un punto alto. Y ya tengo cuatro, tengo que tener cinco. Todos van separados por una cadena. Una cadenita. Y ahora sí contamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y en el quinto, en el hoyito número cinco, ahí metemos. Vean. Es este abaniquito el que vamos a tejer nuevamente lazada. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí me faltó la cadenita. Lleva una cadenita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un punto alto. Una cadenita, un punto alto. Una cadenita, un punto alto. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y una cadenita al final. Y volvemos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, así nos vamos a ir tejiendo esta línea que abarque uno, dos y tres cuadros hasta llegar a la esquina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez y medio. Y ya se me terminó, ¿sí? Bueno, ahí vamos a dejar. Vamos a hacer un nudito para que no se nos desbarate. Y vamos a empezar de este lado a tejer con el color claro. Tengo el color claro. Y vamos a hacer una vuelta de claro, una vuelta de oscuro. Vamos a tejer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas. Y tejemos en el mismo punto. Esto es para formar una V. Dos cadenitas. Y de los cinco, este es uno, dos. En el tercero vamos a tejer medio punto. Dos cadenitas. En el centro, donde esté el medio punto, vamos a tejer nuevamente una V. Es punto alto. Dos cadenitas. Punto alto. Dos cadenitas. Y prendemos en la parte de en medio. ¿Sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta hasta terminar. Ya terminé mi vuelta. Voy a desbaratar este nudito que hice. Voy a desbaratar. Voy a meter aquí. Cierro. Agarro esta hebrita. ¿Sí? Y así cerramos. Y ya terminé. Ahora volteamos nuestro tejido y vamos a tejer la siguiente vuelta. Ahora nos toca en color oscuro. Vamos a tejer lo mismo que la primera vuelta. Es una cadenita. Y dentro de la V vamos a tejer el abanico. Es punto alto. Una cadenita. Punto alto. Una cadenita. Ahí. Punto alto. Una cadenita. Hasta que tengamos los cinco. Ya llevamos cuatro y cinco. Una cadena. Y prendemos aquí el medio punto. Quiero que vean cómo se ve. Aquí nos tiene que ir quedando recto. Nuevamente. Cadenita. Punto alto. Cadenita. Punto alto. Cadenita. Punto alto. Cadenita. Punto alto. Y así nos vamos a ir. Termino la vuelta y empezamos nuevamente con el gris claro. Nos volvemos a ver para volver a dar una repasada en la orilla. Nos tiene que ir quedando completamente recto de este lado y del otro. Ya terminé mi vuelta. Y se acuerdan que la vuelta anterior terminamos con medio abanico. Que es este. Fue el medio abanico. Pues entonces también el otro lado nos va a quedar igual. Que es medio abanico. ¿Sí? Entonces ahora vamos a volver a tejer la vuelta de V con el color claro. Nada más que tengo el hilo de este lado. Entonces vamos a empezar a tejer de este lado. A ver, déjenme colocar mi cámara. Del otro lado le hacemos un nudito. Aquí tenemos nuestro hilo. Sacamos punto de por aquí. Y luego seis cadenitas. ¿Se acuerdan? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y un punto alto en el mismo punto para formar una V. Dos cadenitas. Y medio punto arriba del punto alto del medio del abanico. Nuevamente dos cadenitas. Y aquí en donde esté el medio punto vamos a tejer la V. Dos cadenitas y medio punto aquí. Bueno, así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. ¿Sí? Vamos a tejer una vuelta del color claro con V. Y una vuelta del abanico en color oscuro. Aquí. Terminamos V y medio punto. Y volvemos a empezar con nuestro color oscuro. Y así nos vamos a ir tejiendo varias, varias vueltas. Hasta tener el largo que necesitemos. Yo voy a tejer ahorita varias vueltas. Y ya les voy a decir con cuántas me quedé para... Tenemos que unir en la parte de abajo. Acuérdense que hicimos estos lienzos de tres cuadros que los vamos a pegar aquí. Pero ya hasta el final, ya que tengamos nuestra parte del chal. ¿Sí? Y ahí nos vemos. Miren, este es el revés y este es el derecho. Cuando peguemos... Tomo yo lo vamos a ver cuando peguemos. Que tiene que estar los dos por el revés. Pero ahorita nos faltan muchas vueltas. Acuérdense que cada serie forma un motivo. Cada dos vueltas forman un motivo. Entonces vamos a tejer más o menos unas 20 series. A ver, teje, amigas. Ya me puse a tejer y vean. La orilla perfectamente recta. Y tejí 20 series. Estas 20 series miden 50 centímetros. Acuérdense que tenemos los lienzos, los tres cuadros. Que son los que vamos a coser aquí. Y vamos a tejer exactamente al otro lado. Vean como en escuadra. El otro lienzo que va a formar el otro frente. Yo invertí el color para que me alcanzara. Porque ya saben, aquí me gasté más el oscuro. Aquí más clarito. Entonces invertí el color. Se ve padrísimo. Me gustó. También tejí las mismas vueltas. Tenemos que contar que nos queden los mismos motivos de un lado que del otro. Y ahorita que peguemos nuestros cuadros. Ya van a medir 65 centímetros de largo. 65, 70. Porque acuérdense que con la planchada ya nos queda más larguito. Entonces vamos a rematar todos los hilitos. Vamos a coser aquí. Acuérdense, partimos la mitad de acá. La mitad de acá. Unimos para que no se nos vayan el chuecos. Lo mismo de este lado. Ya que tengamos esto cosido, vamos a proceder a poner barbitas en esta parte de acá y en esta parte de acá. Y en los finales de nuestras tiras. Antes de empezar, tienen que checar que esté del lado derecho y del lado derecho. No me vayan a poner esto al revés y esto al derecho o que se equivoquen. Acuérdense, deben de ser todos los lados derechos. Esto no hay problema porque estas dos tiras tejimos una vuelta y una vuelta. Pero los cuadros sí. Entonces hay que fijarnos que estén bien centrados y que estén todos del lado derecho. Miren, ya tengo ensartada mi agujita de esta de Caneba Estambrera y vamos a empezar a tejer. Ya le puse unos marcadores, vean aquí, al principio y al final del lienzo. Entonces voy a empezar a coser y me gusta poner los marcadores para que no nos vayamos a ir quedando, que nos vaya quedando un lado más, más jaladito que el otro. Entonces vamos a empezar a coser de abajo hacia arriba. Así ven. Ay, perdón, no estoy fuera de cámara. De abajo hacia arriba. Y vamos a coser las dos partes de nuestros cuadros. Una de un lado del otro. Y como les decía, vamos a revisar que estén por el lado derecho todo. Tanto el cuadro de la espalda como esta tira de tres cuadros para los frentes. ¿Sí? Bueno, así de esta forma vamos a unir. Miren, me gusta coser así porque no queda borde, queda muy bien. Bueno, vamos a coser los dos lados. Yo voy a rematar hilos y nos vemos para que les enseñe cómo vamos a poner los flequitos. Bueno, miren, para las barbitas ya terminé de rematar todo. Entonces ahora voy a poner barbitas. Ahorita les voy a explicar bien en qué lugares es donde se ponen. Nada más les quiero enseñar. Miren, búsquense un cartoncito o algo. Yo lo ocupé con mi teléfono. Más o menos que mida unos 16, 17 centímetros. Entonces, fíjense. Vamos a darle vueltas. Es que yo ocupé el dispositivo con el que estoy grabando. A ver, uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Es que este está muy aguado. Debe de ser durito, ¿eh? Y seis. Cortamos. Seis vueltas. Yo nada más le di. Si ustedes las quieren más tupidas, pueden dar más vueltas. Nada más cortamos el hilito. Y así como están dobladitas, así las vamos a colocar. Siempre se colocan por el lado revés. Ya vieron que este es el revés y este es el derecho. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos a ponerla. Yo la fui poniendo cada dos realces. Así. Y jalamos, ¿sí? Miren, le ponía una acá y una acá. Y luego ya cada, como cada dos espacios me quedaron una en cada orilla y luego me quedaron dos, cuatro, seis, siete en el centro dentro de cada cuadrito. Hay que ponerlas al revés porque miren cómo queda esto así. Y del otro lado nos quedan únicamente las hebritas pasadas que me gusta más. Entonces vamos a ponerlas por revés. Bueno, vamos a poner en todo el pico de atrás, de la espalda y en los frentes. Ahorita les voy a mostrar todo mi tejido ya extendido para que vean cómo va, ¿sí? Miren qué bonito quedó, me encantó. Otra cosa les quería decir antes de pasar. Si ustedes quieren pueden cortarlas las barbitas y si no dejarlas así dobladitas, nada más voy a cortar los piquitos que sobren. A mí me gusta más porque no se maltratan las puntas. Si ustedes cortan todo, sí llega un momento que con el uso, la lavada, todas las hebritas se van abriendo. Entonces a mí me gustan más así dobladitas, se me hacen más elegantes. Pues vean qué tal quedó este chal tan bonito que me encantó. Me encantó que invertí los colores. Le puse barbitas acá, barbitas acá y todo alrededor acá, ¿sí? Bueno, pues ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Acuérdense, hay que dar una muy buena planchadita de vapor por los dos lados para que se vea hermosa. Muchas gracias a todas por acompañarme y quedarse hasta el final de este lindo video. Espero les haya gustado y recuerden de suscribirse a mi canal que es totalmente gratuito y también les invito a que se unan a los miembros exclusivos de este canal. Nos vemos muy pronto y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.